Y sin tu amor me volvería nunca Yo sin tu amor me pasaría Solo practicando y aliento Solo y extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Yo sin tu amor me moriría luego Yo sin tu amor me faltaría Más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que no tengo Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí La que para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Y esta es una exclusiva De la clave de sabor Sonido 92 En Brooklyn Y sus dos amores Pero y Branda Yo sin tu amor me volvería nunca Yo sin tu amor me pasaría Solo practicando y aliento Solo y extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Si me faltara tu amor Yo sin tu amor me moriría luego Yo sin tu amor me faltaría Más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que no tengo Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí La que para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Y está en algo Archie Productions El Pequeño Irán Toda la Dinastía Pigueroa ¡Báilenlo!